Este joven camahueyano es de esas personas que corporizan 100% la rebelión ante la adversidad, de esos seres que les plantan cara a lo imposible y salen airosos porque dominan el dificilísimo arte de regenerar constantemente la esperanza. Su nombre Jorge Jerez Belisario, aunque para la mayoría se trata sencillamente de Jorgito, alguien que, sobreponiéndose a las secuelas de una enfermedad que le afectó la locomoción y el lenguaje, ha devenido con los años paradigma de la tenacidad humana y símbolo también de la consagración a la causa de los cinco. Dos poderosos argumentos que motivaron al profesor alemán Tobías Criele, al término de sus estudios en Cuba, a realizar el documental El poder de los débiles, una obra que en 45 minutos cuenta la historia de Jorgito y deviene a la vez conmovedora aportación a la lucha actual por el retorno de Antonio, Gerardo y Ramón. A Adriana se preocupa conmigo tanto como mi mamá biológica como Marta y yo le debo mucho a ella realmente. Es indiscutiblemente mi segunda madre. El estreno del material se efectuó hace solo unas horas en el complejo cinematográfico Casablanca de la capital agramontina. Contó con una extraordinaria asistencia de público, el cual escuchó emocionado la carta redactada por Tony especialmente para la ocasión, al igual que las palabras del director del documental cuando refirió por menores del proceso de realización. Primero habló de su total inexperiencia en el ámbito de la creación audiovisual y de la absoluta ausencia de recursos monetarios para este trabajo. Luego confesó su anhelo de que la obra surta el efecto deseado sobre todo entre los espectadores europeos. Le vamos a poner subtítulos en alemán, en inglés, en francés, hasta en el turco y posiblemente en el griego también. Y el portugués también estamos trabajando en eso para que eso pueda caminar. Y después los pueblos se ocupan de eso. Yo no soy el... o sea, no me veo así en el centro de todo eso. Yo creo que es una cosa muy lijada. O sea, el documental... o sea, lo mejor sería que fuera una cosa muy ligada a las luchas de los pueblos, a la lucha de solidaridad con los cinco, para que camina, para que aprenda a caminar él solo, ¿no? Como lo hizo Jojito también. Este fue un reporte de Oreste Gazanova, Televisión Camagüey.